hola amigos 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 one more 1988 estamos detectando aquí aquí me aparece una marca aquí en esta en este punto de aquí vamos a ver ahí el marcador me aparece una marquita segurito va a ser una lata enterrada siempre aquí así aquí así vamos a ver a ver qué hay guau de repente se encuentran o alguna alguna basurita alguna ahorita nada más encontrado las tapas entonces no es una basurita son 10 centavos 10 centavos año 2017 guau tan sin circular nuevecitos este conservaron igual que la misma condición así es que 10 centavos además atrás me encontré otra moneda de 25 centavos pero pues ya poco a poco vamos a ir vamos a ir encontrando algo a ver que a ver que sale más adelante primera primera habitación segunda marca luego los audífonos es que aquí me marca algo es una marca muy 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 bajita puede ser que sea una moneda o una tapa aquí exactamente así es que segunda marca guau según no marques y está muy bajita segurito va a ser una tapita o guau una moneda una monedita de un centavo guau estoy diciendo que en la arena este tipo de arena se agarra muy fácil las piezas miren 2009 de se conserva muy bien las piezas en este tipo de en este tipo de arena una arena muy fina muy bonita seguimos 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 tercera marca hay le puse la marquita marca también en algo de en algo como una tapa aquí a mero dice aquí mero marca así es que una tercera marca vamos a ver qué encontramos no se me hace que esto está más profundo no se me hace que ya mire es una basurita si es un pedazo de papel aluminio alguien se vino y se comió su burrito aquí y dejó su papel aluminio dejé su papel aluminio así que recuerden cuando vayan a la playa no dejen basura no seamos faltos de educación hay que levantar nuestra basurita así es que es tercera marcación fue una basurita y vamos a seguir cuarta marca aquí aparece un sonido primero si es que van a ver ustedes que sale en directo me acomodo para no darle arena a la gente porque hay gente alrededor mía entonces no quiero utilizar la arena para pero no estar molestando es que es muy importante cuando van ustedes a hacer detección metálica no molestar a las personas que están aquí en la playa porque si no te van a llamar algo la atención y eso no está bueno así es que esperamos que no sea no sea algo de una basura porque hay muchísimas basuritas aquí ahí está no es una basura son a 10 centavos ahí está 10 centavitos y otra moneda 1997 10 centavos la marca la marca seguimos seguimos quinta marca aquí me aparece otra muy 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 débil en esta área de aquí me imagino que debe ser algún algún pedazo de basura miren si está profundo así que me parece esta marca puede ser que sea un pedazo de basura vamos a escarbar un poquito porque hay veces que se equivoca también el tipo de metales es que es una conchita acuerden las conchitas pues no hay necesidad de sacarlas no es basura es parte de aquí de la playa y creo que esto está muy profundo yo por lo regular no escarbo mucho así y luego esta es pura arena suelta miren nunca voy a terminar de escarbar verdad entonces por lo regular no escarbo así escarbo un poco si no sale pues la dejamos porque también un marca así que sea algo es algo bueno no es una basura marca que marca que es una basura así es que bueno el quinto pedido salió basurita vamos ahí vamos ahí vamos y sexta marca 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 y algo como una moneda aquí tiene que estar seis marcas bueno de las que estoy grabando seis de las que grabé en directo en youtube en facebook bueno son un poquito más así es que es una moneda grande guau qué bonita condición miren qué bonita condición una marca buena de 10 centavos pero pues apareció una cora vamos a ponerle acá en la sombra porque se vea mejor apareció una cora así es que la sexta marca es una moneda de 25 centavos ahí vamos ahí vamos séptima marca séptima marca compañeros séptima a ver qué sale si no me equivoco marca y algo aquí así es que esta arena está súper súper hermosa porque además que trabaja son mucho porque es como arena muy muy suelta si porque se marca que está profundo no hay está una moneda de 10 centavos de 10 centavos así es que para 10 centavos muy corroída pero a ver a ver a ver se alcanza a leer el año no se alcanza a leer el año es de los noventas y es de cobre es de los noventas y es de cobre ahí está miren 10 centavos seguimos seguimos octava marca aquí estamos en la octava me marca algo se vuelve loco segurito de ser una lata estoy seguro que es casi una lata si es una de una lata porque marca demasiado y se vuelve muy muy loco entonces vamos a hacer puede hacerle así por un lado se vuelve loco son el detector vamos a ver vamos a ver ahorita se lo paso aquí por aquí por al lado esto ya no parece una búsqueda de tesoros esto ya parece una búsqueda de petróleo me divierto me estoy divirtiendo no vamos a ver a ver si era una gasegita marca 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 muy bajito es un tono muy bajo cuando por lo regular cuando es un tono muy bajo va seguro miren es una moneda bueno por eso hay que revisar porque yo marcaba no marcaba que fuera moneda es una moneda de 10 centavos y centavos del 2002 por monedas pequeñas yo pensé que era una playa de gente rica pero no veo que es una playa de gente pobre porque estamos encontrando puras monedas pequeñas con el garré hace 350 miren ahí está titulada